Muy bien. Cambiamos de tema, relajamos un poquitito. Un poquito, mitad de semana, miércoles. Podemos disfrutar de música en vivo esta mañana. Así es, el domingo en los playones allí del centro del... ¿Qué se me fue? El Pondena Música, el centro de la juventud. Ahí a partir de las 15 horas va a estar el Rock al Río. Ajá. Donde están las bandas emergentes que van a estar tocando. Y son bastante las bandas que van a tocar. Buenísima. Desde las 3 de la tarde, además un domingo en adelante. Y Mika Raciati es una de las que va a estar este domingo allí en esta Rock al Río. Está con nosotros visitándonos. Hola, Mika. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, presento a todos los chicos. Bueno, me acompañan Nereo Moris en guitarra y en percusión, que es cajón peruano. Matías Calvin. Ah, qué lindo. Nosotros siempre queremos el cajón peruano. Lo tocamos acá en los cortes. Cada vez que nos vamos al corte, simulamos que son cajones peruanos. Ah, bueno. Pero la gente no conoce eso. Algún día lo vamos a mostrar. Hoy tenemos el verdadero. El verdadero cajón peruano. Bueno, Mika, contanos. A ver, ¿cómo llegaron a esta distancia? ¿Hay una preselección de bandas? ¿Cómo es? Digamos que está formado por Producciones de Acá, que es una productora netamente rosarina. Y bueno, las bandas que formamos parte de la productora, armamos este rock al río, para poder mostrarles también a la ciudad de Rosario lo que son las bandas emergentes, under, y mostrar un poquito lo que hacemos. Por supuesto. Y hay bandas que van a estar de diferentes géneros o ritmos. Bueno, en el caso tuyo vos fusionás muchos. Sí, así es. En realidad es todo rock. Nosotros por ahí hacemos alguna que otra fusión, así que variadito. Pero todo es de rock. Rock al río. Rock, es rock. Ok, perfecto. Mika, que la hemos visto en esta pantalla, en la pantalla de Telefe, con talento argentino, que ha estado allí. Ha pasado, llegaste casi a la semifinal. Llegué a la semifinal, sí. Sí, me acuerdo. Recuerdo venir acá a Canal 5 porque hacíamos base acá. Es verdad. Así que lindos, lindos recuerdos. Bueno, y todo este camino, ¿cómo estás viviendo ahora? Además de hacer estas presentaciones, estás presentando algunos temas, preparando discos, ¿cómo viene esta etapa para vos? Sí, estamos con Blurrum Producciones grabando nuestro primer disco. Sería de este formato solista con banda, en realidad, porque cada uno de los chicos tiene su lugar, su espacio. No es que está Mika y los chicos son decorados, diría Moria. Todos integrados. Somos los cuatro, así que venimos grabando muy duro y creemos que para fin de año ya va a estar el disco y para marzo del año que viene vamos a poder estar presentándolo. Muy bien. Yo te diría que tengo ganas de escucharlo. Sí, vamos a escucharlo. Supongo que recién probamos el sonido, el corte y está muy buena. Claro, es la idea, disfrutar de la música en vivo. Así que chicos, todos ustedes. Todos ustedes, ¿eh? Vamos. 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 A veces cuando pienso Que todo está perdido Veas si alguna de las formas era muerte Me pego un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente De la ternura del agua que corre Te recuerdo en la llegada de unos trenes Sales de los mares, coroas en los puertos Con mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con mi No te pares, no te mates Solo es una forma más de demoranecer Y las tardes tranquilas cuando extraño todo Pienso que todo no es lo que perdí Una rosa de fe y a una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual a igual contra uno mismo Y eso es ganarla No te pares, no te mates Solo es una forma más de demoranecer Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba adentro Si cremas en los milagros A la hora del enterro Este hombre trabajó ¿Quién escribirá su historia? La cal resica, la viuda que sueña Los amigos que siguen igual La loría en zapatillas, el florero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demoranecer No te pares, no te mates Solo es una forma más de demoranecer Solo es una forma más de demoranecer